Santiago, Santiago 5 Entonces desde el versículo 13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará Y si ha cometido pecados les serán perdonados Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados Vamos a recordar un poquito lo que habíamos hablado la vez pasada para entender La carta de Santiago como habíamos ya estudiado todo este tiempo es una carta bien práctica donde se le llama al creyente a demostrar realmente si cree en Dios o no Hay muchos que se presentan como cristianos hablan como cristianos tienen apariencia de cristianos pero cuando uno ve su actuar como se comporta como vive se nota que no es cristiano Entonces al uno leer la carta de Santiago es lo que trata de hacernos entender es que si vos realmente creíste en Dios si vos realmente fuiste rescatado por la sangre de Jesús tu vida tiene que tener cambio ya hacia los demás hacia las personas además tiene que haber un crecimiento a medida que pasan los años Si no encontrás esto en tu vida entonces quiere decir que vos estás siendo guiado por el maligno quiere decir que vos estás siendo guiado por el opositor y corre el riesgo de quedarte fuera del reino de los cielos Por eso la carta de Santiago es bien práctica bien demostrar bien cómo tenemos que actuar ante la gente Eso es muy importante que nosotros podamos aprender de todo lo que hemos visto porque hoy terminamos Santiago Eso podemos llevar a la conclusión que es una carta que nos demuestra cómo tenemos que vivir Y fíjense que a la gente le gusta la filosofía griega va de Paisena la filosofía griega Paisena que la griego cuera los griegos su costumbre o su manera era todo es espiritual todo es abstracto abstracto quiere decir no se toca todo es vi una visión o se me reveló algo o sentí algo eso todo emocional ese es el estilo griego el estilo hebreo cristiano verdadero es demostrar demostrativo tiene que demostrar no tiene que mostrarle a la persona no es que tiene que decirle nomás sino mostrarle el cambio que tiene en tu corazón pero por qué la gente se ha inclinado más hacia la filosofía griega porque la gente no quiere mostrar nada porque las personas nosotros tenemos la tendencia de no querer cambiar nuestro carácter nuestra manera de ser entonces nos gusta más cuando escuchamos cosas impresionantes y escuchamos algo y por ejemplo vemos visiones o revelaciones o cosas interesantes pero cuando se trata algo de cómo cambiar nuestro corazón nuestra vida nuestra forma de ser ahí no nos gusta tanto este pastor es muy pesado pero nosotros no tenemos tampoco por qué estar tocando a las personas nosotros simplemente tenemos que enseñar lo que la Biblia dice y es la palabra lo que tiene que hacer cambiar a las personas eso es simple no puede entonces ser una carga para ningún pastor ni ningún líder ningún congregante ni ningún hermano la vida de otra persona si nosotros tenemos el deber de comunicarle cuál es el mensaje que Dios dice así entonces sed paciente y orad decía en la última parte por ejemplo en el versículo nueve dice hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta entonces quejarse unos contra siempre alguien quiere ponerle a alguien como responsable de sus situaciones no yo le hace vida causa cosas así siempre quiere que por la culpa de tal persona yo tengo este problema por la culpa de esta persona yo soy así por la culpa de esta persona siempre cuando yo hago algo malo siempre alguien tiene la culpa es muy difícil que alguno quiera aceptar yo estoy mal y si yo estoy mal entonces eso es grave es mejor que reconozcan pero normalmente la gente quiere quejarse de otro que está diciendo el apóstol santiago a los oyentes quejense unos contra otros o no se quejen y que es lo que normalmente nosotros si queremos hacer quejarnos si por ejemplo la predica del pastor estuvo muy fuerte y tocó mucho y me ofendió que es lo primero que quiero hacer yo quejarnos no hermano porque no te vas mal culto no pastor no se gusta así es uno porque yo quiero quejarme contra otra persona imagínense si realmente Dios se va a quejar de nosotros si Dios va a empezar a ver todas nuestras faltas y nuestros errores que les parece si nosotros tenemos que pedirle a Dios pero si él si él se va a enojar por algo que nosotros hacemos entonces Dios lo que quiere que entendamos así como él aguanta y soporta y tiene misericordia nosotros a pesar de lo terrible que somos quiere que tengamos ese corazón también con la gente quiere que tengamos ese corazón con las personas para que podamos realmente hacerle entender su vida ante Dios eso es muy importante o no bueno eso es lo que decía acá Pablo después hermanos míos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren habéis sido de paciencia habéis oído perdón de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo así habíamos visto que usemos como ejemplo la vida la vida de los profetas la vida de los apóstoles de los de la persona antigua como ellos también pasaban muchas dificultades y a través de eso podamos entender nosotros también las dificultades que estamos experimentando hoy bueno versículo 13 dice ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿qué es afligido? ¿está bien? ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿qué quiere decir afligido? tipo desganado sin esperanza ya habíamos visto hace rato que no hay que quejarse no hay que murmurar no hay que acá también decía no hay que jurar todo de balde no hay que hacer esas cosas pero sí que hay que hacer si alguno está en alguna situación pero por ejemplo normalmente normalmente uno se queja porque está mal ¿sí o no? normalmente uno murmura porque está mal normalmente uno no quiere hablar con nadie o se encierra en su pieza o se encierra en su casa porque no quiere porque está mal porque está afligido eso está afligido no ahora no quiero hablar con nadie escucharon una de esas terminologías no ahora no quiero hablar con nadie ahora estoy afligido ahora no quiero que me molesten entonces entonces normalmente cuando es en ese estado que nosotros murmuramos y nos quejamos de las personas. Pero, Santiago, ¿qué dice que hay que hacer en ese momento, en esa situación que hay que hacer? ¿Qué dice ahí? Haga oración, dice. Así dice uno. Haga oración. No es pida oración. Haga oración. Es muy fácil a la gente, órenla por mí, hermanos. Órenla por mí. Pero cuando nosotros queremos orar por otros, o predentrarlo por mí, primero ponete vos de rodilla en tu pieza, como dijo Jesús, y orá a Dios por tu alma, por tu familia. Y si tu oración realmente vos sentí que está llegando a Dios, vas a tener el deseo de orar también por otra persona. Cuando un cristiano no puede orar, ni por él, ni por otro, fracasó espiritualmente, según la Biblia. Fracasó. Ustedes van a tener en cuenta eso. Hay personas que no pueden orar más. No es que no quieren. No pueden. Recuerden que Faraón se orgullecía, se orgullecía, y un tiempo ya no podía cambiar su corazón. Ya se quedó duro ya. Ya está ahí. Aunque quiera, no va a poder más cambiar. Por eso es importante, como dice en hebreo, si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si hoy escucha su voz. Entonces, si una persona llegó al estado en que estoy muy afligido, estoy muy mal, Santiago le recomienda, para romper esa situación, haga oración. Acá dice, haga oración. Si está alguno afligido, recuerden que afligido es cuando está muy mal, bueno, problemas familiares, problemas económicos, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas heredia. Toda clase de problemas. ¿Qué hay que hacer cuando estamos con problemas? Quejarnos de todo el mundo por causa del gobierno, por causa del pastor, por causa de mi esposo, por causa de mi esposa, por causa, al culparle a todo el mundo, no. No haya empezado a culparle a todo el mundo. Haga oración. Y cuanto más, búscala a los hermanos y hagan junto oración. Por eso nosotros nos reunimos para orar, los que tenemos corazón de orar. Porque necesitamos orar. Porque si no podemos orar, quiere decir que no queremos también que Dios bendiga nuestra vida. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús cuando querían comunicarse con su padre? ¿Qué dijo que hay que hacer? ¿Cómo tenés que dirigirte? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. No es tu padre nomás. Hay otros también que tienen hijos. Entonces, vos tenés muchos hermanos. Vos tenés mucha gente con quien reunirte. Danos hoy, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Nosotros estamos pidiendo a Dios que se haga su voluntad. Entonces, su voluntad está en la palabra, en la escritura. ¿Amén? Y hoy vamos a ver cuál es su voluntad. Si es que la oración dice que hágase su voluntad, vamos a ver cuál es su voluntad. ¿Será que la voluntad de Dios es que vivamos cerrado, enojado, quejándonos uno a otro? ¿Será que esa es su voluntad? No. Bueno, versículo 13, no. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ahora, ¿qué es estar alegre? Porque muchas veces las personas piensan que estar alegre es cuando yo estoy en una fiesta, en una cosa que me agrada humana y carnalmente, o cuando gané mucho dinero, cuando consigo mucho dinero, cuando no me falta dinero. ¿Eso es la alegría? ¿A qué Santiago quiere hacernos entender que es alegría? Cuando vos te das cuenta que la voluntad de Dios se está cumpliendo en tu vida, es motivo de alegría. No puede ser que cuando vos estás siendo enemigo de Dios, estás haciendo la cosa contraria a Dios y te divierte eso, empiece Santiago a querer referirse a eso. O no sé, ustedes entenderán. Cuando hay una cosa que no tiene nada que ver con Dios, pero te alegra, ¿será que por eso tenés que salir a cantar alabanza? ¿Cuándo vas a cantar alabanza? Si hay alguna cosa del mundo, algo que no viene de Dios, te da alegría, ¿vas a ponerte a cantar alabanza? No. ¿Cuándo es que uno siente que Dios ha orado de su vida y está feliz? Por ejemplo, tenía una enfermedad, y acá justamente hablaba de la enfermedad, y oraba a Dios, clamaba a Dios, y vio la respuesta de Dios. Vio cómo Dios solucionaba ese problema, esa situación. ¿Ese es un motivo de estar alegre o no? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Cantar alabanza. Por eso nosotros nos reunimos para cantar alabanza, con alegría. ¿Alguno por qué no quieren cantar con alegría? Porque no es tan alegre, porque no hay felicidad en sus vidas, porque hay amargura, tristeza, quebranto. Entonces, ¿cuándo van a aprender a recibir el corazón de Dios? Nosotros cuando celebramos el Shabbat los viernes, yo por lo mínimo, por lo mínimo, yo estoy alegre todavía. Porque yo estoy contento de que cada día Dios me revela su escritura. Yo estoy contento de que cada día puedo aprender, escuchar, leer, mirar, y maravillarme. Por eso canto. No canto bien, pero canto. Aplaudo. Y cuando usted hace esta yereyere, si David así, David cantaba y dice que se sacaba su camisa y todo, y daba la vuelta así. Pues yo no voy a hacer así. David ya estaba demasiado ya exagerado. No es que nosotros estamos incentivando así. Pero yo, por ejemplo, si veo a una iglesia donde cantan, alaban, dan toda vuelta, no les voy a criticar. Al contrario, si ellos están felices, sirviendo a Dios, que bien. Pero realmente están alabando y cantando porque están entendiendo la palabra o porque están emocionadamente cantando, felices nomás. Esa es la diferencia. Lo que hacía que David cante y baile y haga ronda, ¿qué era? Que él en la arca estaba llegando en Jerusalén. Imagínese si la gente siempre te dice, David cantó, David danzó, David bailó, David, David. Siempre te dice así, ¿no? Sí, pero ¿por qué hizo David eso? ¿Qué le motivó a David a cantar, a bailar, a danzar, a hacer así con su ropa? El arca del pacto, que ciertamente la pasada mismo, que un pastor rompía todo el pedazo, estaba llegando a la ciudad de Jerusalén. Eso era motivo de felicidad. El que nosotros estemos abriendo nuestra Biblia, leyendo la Biblia, celebrando las fiestas, compartiendo entre hermanos. Si eso no le da a usted alegría, entonces, ¿qué es lo que le brinda alegría en esta vida? La alegría del mundo son falsas según la Biblia. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así dice aquí en Santiago. No nos engañemos, dice. El diablo también cree, dice. Si vos decís, yo creo, el diablo también cree. La demostración de creer es lo que vale. El que vos demuestres que crees. Por eso, está afligido, ¿qué es lo que está demostrando que querés cambiar tu corazón? Ora. Por eso ora, porque quiero cambiar. Por eso doblo mis rodillas. ¿Sí? Por eso se reunía a orar la gente. Salomón construyó un templo para oración. También, Isaías profetizó de ese templo. Ya en el caso de Isaías, profetizó que ahí iba a venir su pueblo a adorar a Dios. Quiero leer un poquito eso y después continuamos. Libro de Reyes, primero vamos a ver. Primera de Reyes, fíjense lo que Salomón decía. Primera de Reyes, 8, capítulo 8, 26. 8, 26. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Está refiriéndose al templo Salomón. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Se refería al templo de Jerusalén. 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Escucha y perdona. ¿Con qué objetivo ellos se acercarían alrededor del templo y orarían? ¿Con qué objetivo? Para que sean perdonados. Escucha y perdona. Esta oración llegaría a los cielos. Así está hablando Salomón. Vamos a leer más. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Todas, todas las respuestas, todas las justicias y la injusticia que el mundo hace, todo va a resolver Dios cuando vos le pedís y le clamás a él. Así está diciendo Salomón. Si tu pueblo es real y fuera de leer, bueno, puedo leer todo esto, tiene 66 versículos. ¿De qué va a pasar cuando se reúnan a orar el pueblo en el templo? Pero la pregunta, ahora ya no hay más templo. Ahora ya no tenemos más templo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que era el templo de Dios. ¿Dónde está su templo? La reunión de los justos, dice. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. El que nosotros nos reunamos ahora, nos reunamos, eso es el templo de Dios. No es que una persona es templo de Dios. Porque el objetivo del templo era reunir al pueblo, no es dividir al pueblo. Entonces, por eso, hoy, ¿yo dónde puedo reunirme para cumplir esta palabra? Con los hermanos. Uniendo mi corazón, orando a Dios, Dios puede perdonar mi pecado. Amén. Pero eso es lo que Salomón, lo que le agradaba a Salomón. Volvamos a Santiago. Ah, me faltó un versículo, perdón. Isaías, me faltó, 56. Ah, ese señor había escapado. Esto es una promesa para el pueblo. Isaías 56, versículo 6. Isaías 56, 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle. Primer punto. ¿Con qué objetivo los extranjeros vamos a venir a acercarnos a Dios? Para servirle. Para celebrar sus fiestas. Para unir nuestro corazón con Él. ¿Qué dice acá? Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle. Y que amen el nombre del Señor. Segundo punto. Amen el nombre del Señor. Nombre, shen en hebreo, vivencia. No solamente aman su nombre. Aman vivir lo que Dios dice. Les gusta la vida que Dios le da. Por eso es que yo quiero seguirle a Él. Porque no me gusta más la vida que el mundo me ofrece. Porque yo quiero seguir la vida que Dios me da. Por eso le amo. Dice. Servirle y amen el nombre del Señor para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré. Fíjense lo que dice ahí. A mi santo monte. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán acepto sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso habló también Jesús cuando llegó al templo y vio que la casa de Dios, el templo de Dios, se había contaminado y se había corrompido en un mercado. Se había hecho un mercado. Cuando la gente hace mercadería del evangelio, buscan ganancia de Dios, ya no es más casa de oración. Es casa, cueva de ladrones. Ahora sí vamos a Santiago. Santiago 5 otra vez. Entonces, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y eso se practica mucho hoy, ¿no? Que se le unge con aceite a la gente. Ahora, algunos siempre me dicen, pastor, ¿es de oración? ¿Dónde? ¿Y tío? ¿Y deje el aceite? Si pensamos, oye, ya por la iglesia le dicen. Así, antes. ¿Ustedes también echaban aceite alguna vez antes por la cabeza? No, hay iglesias que echan aceite, ¿no? Y no es que no está bien echar aceite, sino ¿qué significa el aceite? ¿Por qué Jesús ordenó? Porque acá en un mandato, la vez pasada ya leímos, Jesús mismo le mandó a sus discípulos que prediquen el evangelio, que echen demonios, que sanen enfermos y que los unjan con aceites. Jesús mandó eso. ¿Por qué? Vamos a leer después. Pero lo importante acá, miren, y esto que hay que tenemos que saber. El que está afligido, ¿qué tiene que hacer? Acá, acá, esta carta va para el oyente. Porque nosotros estamos muy acostumbrados, queremos que otra gente haga por nosotros. No, oyente, otro, tolla, pobre hereje, dejen nomás que otros hagan por nosotros. No, acá Santiago dice, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Estamos mal? ¿Estamos en situación difícil? No le vamos a culpar a nadie, no nos vamos a quejar de nadie, no nos vamos a ponerle a criticar a otra persona por mi situación. Doblala de rodillas, haga oración. De oración, lo mitando y de cotil, mejor orar. Pero haga oración. ¿Está contento? Cantá, alabanza, está feliz. ¿Y está enfermo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice ahí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, dice, de la iglesia. Y estaba investigando esta palabra enfermo. Ahí no solamente se refiere a la enfermedad de cuerpo, ¿no? También se refiere a la enfermedad de espíritu. Generalmente en la Biblia casi todas las enfermedades tienen que ver con algún problema espiritual. No todo, pero casi todo, generalmente. O sea que, vamos a entender bien. Si estamos viviendo en este tiempo lleno de enfermedades, es porque espiritualmente también estamos mal. Y ahí va, ahí espiritualmente. Si no podemos dejar de andar enfermos. Ustedes ven, hacen campaña de enfermedad, campaña de sanidad lleno de personas. Todos están enfermos. Campaña de cómo aprender la palabra, cómo vivir delante de Dios, cómo hacer lo que Dios quiere. Nadie se va. Nadie quiere. Nadie quiere oír la medicina para sus huesos, que dicen Proverbios 3. Nadie quiere oír lo que puede cambiar su estilo de vida. ¿Sí o no? Podemos darnos cuenta, lo más que la ley dietética, si la gente aplicaría como está en la Biblia, ya evitaría muchas enfermedades. Si la gente conociera inclusive la naturaleza de Dios, ustedes se dan cuenta que en nuestro país, justamente, cuando está por llegar el frío, Dios nos regala mandarina, pomelo, muchas cosas que son buenas para evitar tener gripe y refrío. Pero nosotros, ¿qué le metemos? Gaseosa, yeyé, chicle, chocolate, empanada, multifarra, curero, chorizo, pancho, fiambre. Eso, eso le metemos. Puro veneno. Eso es para poder entendernos. Si uno entendiera entonces las cosas de Dios, su vida sería diferente, su salud sería diferente, su forma de andar delante de Dios sería diferente. Eso es la verdad. Entonces, la enfermedad tiene que ver con la situación espiritual también, en gran parte. Y vamos a leer después por qué. Bueno, ¿qué tiene que hacer que está enfermo entonces, tanto de salud como espiritual? Quejarse, ya hemos visto que Santiago no quiere que nos quejemos. Reclamar, por causa de él yo estoy enfermo, no. ¿Qué dice acá? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando yo me siento mal, yo no tengo que esperar que otro me busque. Yo tengo que llamar. Es típico normalmente, esa es nuestra sociedad, ya voy a comentar esto, que alguien está mal, alguien se siente mal por algo, tanto de salud como espiritual, y ya se encierra ya en sí mismo. Ya no habla más, ya no viene más, ya no llama más, ya nadie sabe más de él. Entonces, ¿cómo está empezando a pensar? Ah, nadie lo, nadie lo piensa en mí, nadie lo quiere saber nada de mí. En la iglesia son puros habladores nomás que al prójimo, al prójimo, al prójimo, nadie. Él está mal, ¿no? Y yo estoy mal, yo no me siento bien. ¿Quién dice en la Biblia que tiene que llamar? Él tiene que llamarle a los ancianos. No es los ancianos que tienen que llamarle. Sí, pero ellos tienen que darse cuenta. Recuerden que en la Biblia dice que adivinar es pecado. A ver, yo puedo pensar, a ver, tengo una adivinación, parece que tal persona está mal. Eso es pecado. Yo no tengo, no tengo, no puedo adivinar el estado espiritual de toda la persona. Ni nosotros podemos adivinar si fulano está mal o está bien. Si uno es creyente, cristiano, tiene la palabra y se siente mal y conoce esto, por favor, hermanos, pueden orar por mí o podrían venir a visitarme, no puedo irme más porque estoy enfermo. Entonces nos vamos. O le llamamos que venga y oramos por él. O nos comenta su problema. Estoy mal con estas cosas, pero la gente es más fácil encerrarse como Caín. Caín se encerró nomás en sí mismo. ¿Acaso soy yo guarda de Dios? Cuando ya tu corazón está muy duro, vos te querés encerrar, entonces te morí solo. Esa es la verdad. No vayan a pensar que uno tiene que ir a rescatarle a esta persona. Esta es una persona que quiere morirse solo. Por eso, ¿qué hizo Dios con Caín cuando él decidió apartarse? ¿Se fue a buscarle? No. Dejá nomás que se vaya. Así está explicando la Biblia. Y esto es muy importante. Y ahora les voy a mostrar por qué llegan las enfermedades a nosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Primero versículo 20, 28, 20. Fíjense lo que dice ahí. El título de Deuteronomio 28 es Consecuencia de la Desobediencia. Esto ya se le está hablando al pueblo que vivió 40 años en el desierto, experimentando el juicio de Dios. Y ahora se le está diciendo, miren, si ustedes no viven conforme a lo que dice mi palabra, esto le va a pasar. Versículo 20, ¿no? Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Fíjense que dice ahí, maldad de tus obras. Maldad de tus obras. Por las cuales me habrás dejado. Dios va a observar cómo te comportás, cómo le tratás a los demás, cómo sos con los demás, sos honesto, no sos honesto, sos realmente fiel a la Escritura. Dios va a observar. No hayan pensado, acá está escrito. Y esto dice. Por las cuales habrás dejado. Bueno, vamos a saltear. 36, versículo 36. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿A quién dice que va a servir la gente? Al palo y a la piedra. Nosotros podemos darnos cuenta que actualmente las denominaciones, o sea, algunas denominaciones, adoran al palo y a la piedra. Imágenes de palo, de piedra. Los griegos adoraban dioses de piedra, de madera también. Significa que está hablando de ese pueblo que un día iba a contaminarse, que iba a mezclarse con las naciones y iba a empezar a servir a todos esos ídolos. Y iban a empezar a tener también toda clase de enfermedades. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales llevará el Señor. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y quebrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se lo comerá. Y mire lo que dice el 40, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. De ahí viene el dicho de que por causa de que hemos pecado delante de Dios, no tenemos sanidad. Porque el aceite representaba sanidad. El aceite ellos usaban para ungirse, para frotarse, para sanidad. Pero acá está diciendo, por causa de haber transgredido mi mandamiento, el aceite no va a servir para, se va a derramar todo de balde, no va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Va a venir toda clase de enfermedades. Y salteando al 61, aquí en el 61, dice Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti hasta que sea destruido. Yo siempre pregunto, ¿se cumplió esta palabra? Acá no está escrito dengue, acá no está escrito malaria, acá no está escrito sida, acá no está escrito cáncer, acá no está escrito muchas enfermedades. Pero esas enfermedades abundan por todas partes. Infarto para el corazón, etcétera. No están. ¿Por qué abundan? Porque la gente se alimenta mal, la gente hace las cosas inadecuadamente, la gente no quiere seguir el consejo de Dios. Por eso está cumpliéndose. Toda clase de enfermedad. No hay aceite. No hay aceite para cubrir esta enfermedad. ¿Por qué entonces llegan las enfermedades? Por causa de haber dejado los mandamientos de Dios. No se va a llegar a la casa de una persona, mira te voy a enseñar la palabra, no yo quiero que ore nomás para que me cure, yo no quiero saber nada de la palabra. El aceite representa la palabra. Cuando Jesús le decía, húnjale con aceite, ellos estaban entendiendo, la palabra está llegando a nuestra vida. Claro, es un acto simbólico el aceite. Cuando le echas aceite a una persona, quiere decir que vos le estás llevando la palabra de vuelta a su vida. La restauración de la escritura. Por eso le dijo, vayan y prediquen el evangelio. Sanen enfermos y húnjale con aceite. Entonces cuando nosotros llegamos a una casa, nosotros queremos predicarle la palabra, que guarde los mandamientos, que guarde las leyes de Dios. Y entonces, después le damos la restauración. El aceite volverá a derramarse, pero ya no en el suelo, sino por su cabeza. ¿La cabeza qué es? ¿Qué Dios dijo que iba a poner en nuestra cabeza? Su ley, dice, en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que ahora nos está haciendo. Entonces cuando usted llama al anciano para que ore por usted y le unja con aceite, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que el anciano, el pastor o el predicador tiene que llevarles? La palabra. No es que su oración nomás tiene poder. Si el pastor no vive, no hace, no cree, no lee, no actúa conforme la Biblia, no tiene ningún poder. No es un poderoso siervo de Dios. Es falso, mentiroso. Él tiene que enseñar la palabra de Dios. Entonces cuando le unge con aceite, le está diciendo, está siendo restaurado. Entonces esta maldición que era contraria, que no era contraria, termina. Porque dice que Jesús quitó la maldición de nosotros. Entonces vos estás creyendo entonces. Vos estás creyendo que al morir Jesús en la cruz, quitó esta maldición. Entonces está creyendo en su Torah, en su ley, en su palabra. Por lo tanto, puede ser ungido con el aceite. ¿Entiendes o no? Ahí sí el aceite tiene gran significado, gran poder. Bueno, volvamos a Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense que dice la oración de fe. La palabra fe es emuná. Fidelidad a la palabra. ¿Cuál es una oración de fe? ¿Cómo yo sé que una persona está orando con fe? Porque lee la Biblia. Porque cree la Biblia. Cuando nosotros ahora nos reunimos para orar, nos reunimos para orar con fe o sin fe. Con fe. Por eso es que tenemos que escuchar la palabra. A algunos tal vez no les gusta. Va, esa buena reunión de oración me pasó una hora y oñe. A pedir apenas ya hora a mí. Nosotros tenemos que escuchar la palabra para orar con fe. Si no vamos a reunirnos y vamos a orar, solamente vamos a ser como el oro que repetimos. No, tiene que haber el mensaje de Dios en nuestro corazón para que realmente podamos decir, tengo fidelidad a la palabra y estoy haciendo lo que la palabra dice y ahí mi oración es poderoso. ¿Me entienden? Ahí mi oración se va directamente a Dios. Porque estoy haciendo lo que dice la palabra. Esa es la oración de fe. Ya que dice, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, un pastor, un hermano o cualquiera que ora por alguien sin conocer a Dios, sin conocer su palabra, sin conocer su voluntad, ¿cómo le va a salvar a ese enfermo? Ejemplos que tenemos en la Biblia. Cuando algunos enfermos se acercaban a Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, le dijo. ¿Se acuerdan de algunos que se acercaron? Ejemplo. ¿El paralítico? ¿Después? ¿La mujer? Que tenía flujo de sangre. Y nosotros, justo la pasada, compartimos que había una profecía que hablaba de que en el manto de un judío serían rescatados muchos extranjeros. También que él cubriría con sus alas en el postre de los tiempos, ¿no? Entonces, esta mujer conocía esta escritura y basado en esta escritura, ella creyó, yo voy a ser sanada, porque él es la restauración. También, ¿quién era esa persona? Era una persona que estaba viviendo y hablando y diciendo lo que dice la Biblia. Por eso, Jesús se dio cuenta, ella tiene fe. Ella tiene fe. Igual cuando le dice Jairo, ¿no? Para que resucite a su hija, porque en la escritura dice que el Mesías iba a resucitar a los muertos. Estaba escrito. Entonces, toda la gente que se acercó a Jesús, tenían fe, creían la palabra. La pregunta, la gente que se acerca pidiendo oración o pidiendo que oren por su situación, ¿tiene fe? Si no tiene fe, ¿cuál es la obligación del anciano que él está llamando? Que le dé la fe, ¿o no? Que ore con fe, dice. Quiere decir que le tiene que transmitir la palabra de Dios. Le tiene que hacer entender el mensaje de Dios. ¿Amén? Bueno. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, ¿pero se dan cuenta en qué está relacionando la enfermedad? No dice que exclusivamente su enfermedad es por causa de su pecado, pero normalmente se entiende que casi todas las enfermedades llegan por estar viviendo en pecado. Por eso, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El objetivo, entonces, es que uno conozca el mandamiento de Dios, porque normalmente el pecado es lo que enferma. ¿Qué es pecado? Tragedir la ley de Dios. ¿En cómo se tragede la ley de Dios? Pero recuerden que el viernes hablamos que el estado de ánimo es una enfermedad. Si vos tenés un estado de ánimo mal, malhumorado, tu sangre es veneno. ¿Está bien? Y eso te pueden preguntarle a los doctores. Eso no es solamente algo espiritual, algo científico le estoy hablando. Sí, malo. Por eso, anímenas ni muy nerviosas. Pero, anímenas ni muy nerviosas. Pero, anímenas, siempre se le dice a la gente, ¿no? El nervio o el malestar daña el estómago, daña el cerebro, daña el corazón, daña el hígado. Produce que la sangre se contamine. Por eso, es que cuando se va a matar un animal, se tiene que dejar que el animal esté tranquilo. Si el animal está nervioso, si está gritando, es un animal contaminado. Y normalmente, ¿cómo nosotros le matamos a los animales? La curemos en una noche yuca. Una hora vamos a hacer. ¡Wee! ¡Wee! Hace bebé. Muchas personas matan con mucho sufrimiento a los animales. Yo he visto en videos la matadería, como a una vez no le matan bien, le dan un golpazo y no murió. La vaca quiere correr, le trae otra vez. Es más, no, güey, es más, no, güey. Le electrocutan también. He visto que mil chanchos mataron poniéndole cable, porque no hay tiempo, dice. Para andar degoleándole, entonces, así, y le electrocutaban así. Y así morían. Entonces, todos esos ya son animales contaminados. Igual, nosotros también cuando estamos así, estamos ya contaminando. Nuestra sangre se está descomponiendo. Son enfermedades. ¿Y por qué? Porque no queremos hacer lo que Dios dice. Igual la comida. Bueno, sigamos para terminar. Les serán perdonados. Dieciséis, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué es confesar? Ofensa. Si yo te ofendí, bueno, mira, yo te ofendí, discúlpame. Si vos me ofendiste, de la misma forma. Bueno, allá por ahí, o sea, disculpada. Ah, papá, bebé. Me equivoqué. Así nomás. Sí, no quería hacer o quería hacer, pero ahora me doy cuenta que no estaba bien lo que hice. Sí o no. Y terminó el problema. Confesado. No es encerraos. Encerraos en vuestra casa y no salgáis mientras está enojado. No. Confesado. Dice, declará lo que no te agrada. Si es que te ofendió alguien. Si es que, porque muchas veces, vos o uno cree que fue ofendido, pero tal vez la persona no le ofendió, sino su actuar mismo, nomás uno no se dio cuenta. Pero vos te sentiste ofendido y ya te encerraste, entonces estás haciendo que la otra persona sea culpable de tu situación, pero la otra persona no sabe. No sabe. Entonces vos estás cometiendo un pecado delante de Dios, no de la otra persona. Si la otra persona no sabe, no sabe que vos estás mal por algo que hizo, vos sos el culpable. Así está escrito. Por eso hay que confesar. Confesar, después, vuestra ofensa uno a otro y orar unos por otros. Si vos le confesaste a alguien o ya le hablaste a esa persona, pero esa persona sigue terca, sigue dura, no quiere cambiar, bueno, orá nomás ya por él. No te queda otra que, bueno, voy a orar por esta persona para ver si cambia algún día. Vaya por esto. No vaya a continuar el pleito. ¿Está bien? Y después, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, fíjense que dice que el justo va a orar por el otro. O sea, si hay una discusión, si hay dos personas que no se llevan bien y no pueden llegar de acuerdo en charla, en conversación, el que es justo que va a hacer, va a orar. Ya va a terminar la discusión. Pero no es que voy a decirle, voy a orar por vos para que cambie ese corazón de diablo que tenés. No, no va a ser así, eso no hay que hacer. Va a ir y va a orar por esa persona en su cuarto, en su habitación, pero con todo corazón, con toda sinceridad. El justo va a hacer eso. Pero lo típico de las personas que oran, ojalá que le vaya mal, ojalá que se muera, ojalá que se rompa su pie, ojalá que fracase. Cuando nosotros tenemos un problema con alguien, o un desacuerdo con alguien, lo primero que queremos es que a esa persona le vaya mal, y fracase, y se vaya al infierno, y ese no es justo. Ese es pecador. Entiendo, ¿no? Analicen muy bien este punto. ¿Está bien? Acá dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. Dice, miren, se acuerda de Elías, y le voy a tratar de explicar un poco por qué. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Elías también era un poco nervioso, un poco también carnal. Dice que Elías, si ustedes leen, acá dice la referencia, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Ustedes pueden buscar y leer. Elías hizo, se enfrentó con Acá, hizo que no lloviera tres años, mató a los profetas de Baal. Después Jezabel le mandó perseguir. Entonces él se escondió en una cueva. Y mientras estaba en la cueva, ya no aguanto más, dijo. Ya, se cuerai, ma. O sea, no es que se cuerai de Dios, sino él estaba cuerai. O sea, estaba harto de la gente. Y le dice a Dios, Señor, todos son malditos. Todos son pecadores. Todos te aminan. Yo ya estoy cansado de la gente. Ya no quiero saber nada de nadie. Así él dijo. Lea en esos capítulos. Mirá a la gente cómo es. Vos haces grandes milagros. Vos todos. Yo soy el único que soy celoso por vos. O sea, él estaba muy harto que todos son malos y él era el único bueno. Así decía él. Porque siempre nosotros creemos que todos, toda la gente son malas y nosotros somos los buenos. Siempre creemos así. Y andéntela ya servía a Dios. Nosotros no es lo que creemos realmente en Dios. El resto de la gente son todo hipócritas, falsos. Así él oró a Dios. Así le clamó. Y Dios le llamó. No, es como voy a decir. Yo tengo siete mil israelitas fieles a mi palabra. O no les conocen. Que no han doblado su rodilla a Baal. Y sí, fieles a la palabra. Entonces, ¿qué le hizo entender? Hay muchos que son mejores que vos. Hay muchos que sirven a Dios que vos. No hay a creerte el único. Entonces, ahí Elías pudo entender. Ah, realmente yo era muy soberbio. A pesar de todo eso, Dios le usó a él. Dios le usaba. Por eso estaba usando Santiago este ejemplo. Muchas veces nosotros creemos que, como vemos que hay tanta maldad, tantas cosas, que todos son malos. Porque no nos damos cuenta nomás quiénes somos. Investigate a vos mismo. Vas a darte cuenta que no. Hay más y más mucha gente especial, servidora, que sirve a Dios con todo corazón. Son un duro de corazón. Eso le hizo entender a Elías y o quiénes te peguen. Versículo 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El objetivo nuestro no es destruir ni aniquilar a las personas. El objetivo nuestro tiene que ser hacer volver al que se ha extraviado ese, al que se ha apartado de la verdad. Ese es nuestro objetivo. El objetivo, primera forma que le podemos hacer volver a una persona, no es que le hablemos mucho, sino cómo andamos, cómo somos, cómo yo me comporto ante la gente, qué es lo que la gente ve de mí, qué actitud, qué trato, qué comportamiento. Si mi comportamiento le va a alejar, entonces yo estoy contrario a esto. Si por mi comportamiento yo le hago que la gente venga hacia Dios, yo estoy recibiendo un gran galardón de arriba. Así dice en la Biblia. Entonces, sepa que el que haga volver al pecador, ¿qué es un pecador? Alguien que transgrede la ley. Por eso enseñar la palabra y vivir la palabra es muy conveniente para el Hijo de Dios. Enseñar y vivir, enseñar y vivir. Del error de su camino, dice, salvará de muerte. ¿Qué pasa con una persona que está caminando contrario a la ley? ¿A dónde se está yendo? A la muerte. Directamente a la muerte. Ahí se está yendo. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Al creer una persona, y esto es muy importante, en la palabra, en la redención y en el camino de Dios, su vida cambia y automáticamente todas las desgracias que él iba a causar o le iba a causar a otro se acaban. Y esa persona empieza también a transmitir el mensaje de Dios y por eso, por una persona, muchas personas empiezan a escuchar y muchos pecados se cubren, dicen, desaparecen. Porque al creer la persona, automáticamente deja de hacer las cosas que está haciendo. Eso es importante que nosotros podamos entender. Y después, ¿cómo termina esta carta? ¿Cómo termina? Yo veo todas las cartas terminan amén. ¿Sí o no? ¿Y acá? ¿Ustedes ven si dice amén? No. ¿Por qué? ¿Qué significa amén? Es como que esto se ha hecho. ¿Por qué Santiago no termina con amén? ¿No les parece curioso? Se arrancó una página. No. Porque Santiago, ¿eh? Tenemos que, esta historia continuará. Y estoy hablando, ponen un programa que termina de repente. ¿Significa que Santiago pensaba escribir más o no? Voy a escribir más. Hay algo más. Porque esta carta es hechos. El libro de los hechos también no termina con amén. Solamente termina que Pablo alquiló una casa y vivió dos años ahí. Y predicó y ahí termina. ¿Significa que el libro de los hechos también? Continúa. El cristiano no es que creyó y se acabó su vida ahí. Yo ya creí, ya. Ya soy salvo. No. El día en que empezaste a creer, ahí empieza a, ¿cómo se dice? El primer capítulo de tu película. Y avanza. El final va a ser cuando llegue el Mesías. Cuando llegue Jesús, ahí es el final. Entonces, nosotros ahora estamos todavía continuando el libro de Santiago. Nuestra vida es la continuación.